Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina Kawasaki Mundial Guerrero La fuerza de una marca BMW Argentina Pirelia Argentina Suzuki Motos Argentina Corben Motos Junto a sus productos Bajaj y Articat Vértigo Activa tus sentidos Tairpando Infla y sella neumáticos Y Castrol Es más que solo aceite Es ingeniería líquida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Miren qué espectacular mañana de sol ideal Para quedarse con nosotros viendo otro programa Así es, les recomiendo que no se mueven de su lugar Porque hoy tenemos preparado un programón Como siempre Hello García How are you? Me mató, Grau Me saludan en inglés y todo ¿A qué se debe? Lo que pasa es que me anoté en un curso Y empecé a estudiar inglés Muy bien Escúcheme, ¿qué aprendió hasta ahora? Y por ejemplo, ayer nos enseñaron Cómo se dice amarillo en inglés Muy bien, Grau ¿Cómo se dice? Hi, yellow Muy bien, Grau Muy bien, muy bien Escúcheme, lo voy a poner un poco a prueba Ármeme una pequeña frase Empleando la palabra yellow ¿Una frase? Una frase empleando la palabra yellow A ver Ah, ya la tengo A ver Esta mañana me serví un vaso de vino blanco Y le puse bastante yellow Oh, Grau Se ve que arranca la mañana tomando vino Amigos, de esta manera tan cultural Comienza un nuevo programa Del Ángel Copiloto Dale Este bloque es auspiciado por Distribuidor a la Estrella Con las cámaras del Ángel Copiloto Nos fuimos a la ciudad de Ituzangó Donde la gente de Zeta Motos Nos presenta su concesionario Nosotros somos un concesionario Que estamos en la zona oeste Yo soy el responsable de la división motos Nosotros tenemos este concepto De que el concesionario de motos Sea un concesionario lindo, ordenado Que las motos estén bien exhibidas Darle mucha importancia Mucha importancia al postventa Para nosotros es fundamental Creo que proponemos todo el tiempo Esa diferencia Que lo más importante sea el postventa Si es importante para nosotros vender la moto Pero es importante sostener el postventa Que creo que es donde fidelizamos Y nos hacemos cada vez más amigos del cliente Nosotros hoy por hoy somos Creo que el único concesionario del país Que tiene 5 motos disponibles para Test Ride Permanente O sea, un cliente puede venir a cualquiera De nuestros concesionarios Y tiene motos para probar O sea, antes de definir su compra Se puede subir a la moto Hacerle un test El tiempo que crea necesario Si nosotros lo acompañamos No es que lo dejamos solo Lo acompañamos en el test Hoy por hoy hay motos de Corben Motos de Bajaj Y motos de Sanela Disponibles para los clientes Que quieran venir a hacer un test ride Tenemos una línea de créditos Que a sola firma Te da la posibilidad de llevarte una moto en el día Creo que somos uno de los pocos concesionarios Que entregamos la moto en el día Aún tomando un crédito Y esa línea de crédito hoy es muy barata Está en el rango de un 25% anual Donde no existe en el mercado de motos Los teléfonos son el 4458-1908 Y el 4458-1780 de Acá de Ituzaingó Después tenemos el fanpage Que es ZMotos Ahí se pueden comunicar todo el tiempo con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Y los esperamos a todos FASTICS Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fasticsaltatemp.com.ar Guerrero GR1 150 centímetros cúbicos Llantas de aleación Arranque eléctrico Freno a disco Guerrero La fuerza de una marca A la hora de cambiar las cubiertas de tu moto Pensá en Pirelli Precio, garantía y calidad Aprovecha la promo Y conoce los detalles en promoradpirelli.com.ar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Gracias! Mucha atención, porque además de ver el programa a través de la pantalla del Garage TV y América Sport, también podés hacerlo en nuestra nueva página web, www.elangelcopiloto.com.ar y también podés seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Este bloque es auspiciado por ATM, compañía de seguros. Mucho antes de que puedas verla en la calle, El Ángel Copiloto ya estuvo probando la nueva Bayac Rouser RS200 y en esta nota la probamos juntos a fondo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo test en El Ángel Copiloto. Hoy les llega el turno a un nuevo producto de la empresa Corven. Así que a manera de primicia y en forma exclusiva para El Ángel Copiloto, les presentamos a la flamante Bayac Rouser RS200. Una moto que seguramente marcará un antes y un después en su segmento. Así que ponete el casco y acompáñame porque te invito a que juntos comencemos a probarla. ¡Dale! La empresa Corven Bajaj, de origen indio, representada en la Argentina por la firma Corwin, acaba de lanzar una nueva integrante de la saga Rouser. Se trata de la flamante RS200, la versión carenada de su hermana a la antecesora y exitosa Bajaj Rouser NS200. Esta nueva versión se mete de lleno en el segmento de las Sport de baja cilindrada. Un atractivo diseño y un carenado integral sumamente deportivo le brindan un aspecto agresivo que impacta a primera vista. Con una posición de manejo correcta y relajada, pero con unos semimanillares un poco altos para su uso deportivo, pero por el contrario, muy cómodos para la circulación del día a día. A la hora de exigirla a fondo, su velocímetro alcanza con relativa facilidad los 150 km por hora, manteniéndose totalmente firme, con buen aplomo y sin ningún tipo de vibraciones, pero con una escasa protección aerodinámica. Cabe destacar que esta es una característica propia de todas las motos deportivas. A excepción de sus espejos, algo altos y un poco adelantados, los cuales requieren de cierta adaptación, el resto del conjunto es totalmente armonioso y muy bien equilibrado. Algo a destacar es la excelente calidad de los diferentes materiales seleccionados para todos los componentes de la moto, pintura, plásticos, tapizados y demás accesorios. Un párrafo aparte merece su planta motriz, equipada con un monocilíndrico de 199,5 centímetros cúbicos y 25 caballos de potencia obtenidos a 9.700 revoluciones, con tecnología de cuatro válvulas, triple bujía y refrigeración líquida. Ruta 52 motos 4232-8662 Escuela Argentina de Automotores www.escuelaautomotores.com.ar MG Bikes Concesionario Oficial Yamaha ATM Compañía de Seguros Automoto Lanús La moto que buscas en un solo lugar Automoto Lanús Avenida 25 de Mayo 1600 Lanús Oeste Centro de Neumáticos para Motocycle GOM Avenida Juan B. Justo 6248 Zeta Motos Concesionarios Oficiales Corben Bajaj y Sanela Líderes en Zona Oeste Service Oficial con toda la gama de repuestos originales Teléfono 4458 0700 Mondial La marca argentina de motocicletas El劇icio de la chapa deALL La marca argentina Este bloque es auspiciado por Escuela Argentina de Automotores. Notemos de tu lugar porque ya mismo seguimos con la segunda parte del test de la Bajak Rouser RS200. La Bajak Rouser RS200 Bien, nos encontramos en el circuito del orejano de la ciudad de Roque Pérez para seguir probando un poco más a fondo a esta nueva Bajak Rouser RS200. Tanto en aceleración como en frenada y también tránsito por curva. Así que acompáñame que ya mismo seguimos probándola. Como novedad, esta nueva RS200 incorpora inyección electrónica Bosch que permite, entre otras cosas, una mejor eficiencia en su consumo. Su chasis perimetral construido en acero estampado la dota de un control preciso, ágil y de muy buena estabilidad. Con un tacto muy suave y de fácil dosificación. Tanto en sus manijas como también en sus puños. Todo esto al mejor estilo de una japonesa. En definitiva, una moto muy bien lograda y con un excelente equilibrio de todo su conjunto. Bien, después de haber girado durante toda una tarde y por más de 40 vueltas a un ritmo bastante alegre por este circuito de la ciudad de Roque Pérez podemos llevarnos una impresión mucho más certera de esta nueva Bajak Rouser RS200. Bien, en principio nos encontramos con una moto muy ágil y muy divertida con un motor monocilíndrico de cuatro válvulas y triple bujía con una muy buena respuesta a su acelerador y con un rendimiento muy parejo en las diferentes marchas. Aquí en el circuito es donde más pudimos apreciar las virtudes de su chasis perimetral que junto a una posición de manejo adecuada nos brindan un control muy preciso y muy ágil de la moto sobre todo en el tránsito por curva. Bien, por último entonces en cuanto al apartado frenos si bien los mismos no fueron diseñados para la utilización dentro de un circuito son más que suficientes para las características y prestaciones de esta nueva Rouser RS200. Así que no te muevas de tu lugar porque ya mismo venimos con las conclusiones finales. Dale. Speedmax Fábrica Argentina de repuestos para motos www.speedmax-fast.com.ar Suzuki Jixxer Tuamoto Concesionario Oficial Firmat Provincia de Santa Fe Moto Delta Concesionario Oficial Multimarca en Zona Norte www.motodelta.com.ar En Motoshop Ezeiza Llévate la moto que vos quieras Visítanos en nuestros locales de Zayza y Tristan Suárez Hacé como nosotros Para proteger tu motor utiliza lubricantes Castrol Porque Power One es el lubricante tecnológicamente más avanzado para tu moto Castrol Lubricantes No es solo aceite Es ingeniería líquida Tairpando Infla y sella en neumáticos Nunca puede faltar en tu moto www.tairpando.com.ar Distribuye y comercializa Distribuidor a la estrella Valvolin Lubricantes para motos Moviendo al mundo desde 1866 Distribuye y comercializa Distribuidor a la estrella Prestá mucha atención porque si querés que tu moto encuentro, competencia o cualquier evento relacionado con las motos se vea por la pantalla del Ángel Copiloto comunícate con nosotros a la dirección que tenés en pantalla Música Música Todavía no te saques el casco porque falta la última parte de este test de la Vajag Roser RS200 Música Cuando hablamos de los ítems a mejorar podemos encontrar como les decíamos a sus espejos de difícil adaptación a los manillares algo elevados y a la ausencia de un indicador de marcha en Granada Música Música Y con respecto a los ítems a destacar podemos encontrar a su atractivo diseño a su buen comportamiento dinámico al bajo consumo y a la excelente calidad general de todos sus materiales Música Bien De esta manera estamos llegando una vez más al final de un nuevo test en el Ángel Copiloto Por lo tanto y después de haberla probado durante tres días y por diferentes escenarios podemos decir que la empresa Corben ha logrado conseguir a través de esta nueva Voyage Rouser RS200 una moto en principio muy atractiva equilibrada con carácter deportivo con una mecánica de avanzada y por sobre todas las cosas con la calidad de una moto japonesa y al alcance de bajos presupuestos Así que queremos darle las gracias a la empresa Corben por habernos facilitado esta nueva unidad cero kilómetro y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos cada semana Chau Hasta la próxima ¡Gracias! Y pon 100% Motorcycles Oil 100% Francés A la vanguardia de los lubricantes para motos Importa y distribuye MTG Sports SRL Presta mucha atención porque acaba de salir la nueva edición de la revista La Moto con el test de la nueva Corben Triaxi 250 Touring las flamantes Hondas XR 150 LCG 150 Titan y un montón de cosas más Así que ya mismo salí corriendo a buscarla ¡Dale! Tamburrino hermanos Avenida Espora 1328 Adrogué AD Shop Accesorios e indumentaria para el motociclista 4233 8810 AMS Concesionario Oficial Honda Buenos Aires Bikes Avenida La Plata 1661 Capital Federal MR Motos Todas las motos en un solo lugar MR.com.ar Piet Car Fábrica de equipos electrónicos para motocicleta www.pietcar.com.ar S.O.O.A. Presta mucha atención porque además de ver el programa a través de la pantalla del Garage TV y América Sport también podés hacerlo en nuestra nueva página web www.elangelcopiloto.com.ar y también podés seguirnos en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, nos tenemos que ir pero recuerden que la semana que viene volvemos a estar acá ustedes y nosotros con mucho más Ángel Copiloto Así es, muchísimas gracias por haber estado del otro lado del televisor como cada semana y nos vemos en el próximo programa Sí señor Chau, chau Vamos, García, métale ¿Qué pasa? Me quedé, volviendo al tema del inglés me quedé pensando en el curso que está haciendo a ver, quiero saber cuánto aprendió Hay una expresión, una expresión muy común entre los yanquis, los ingleses que dicen arriba en la ciudad que se dice como Up in the city ¿Cómo? Up in the city Up in the city A ver, ármeme una frase empleando la expresión Up in the city Dele, la escucho Ya la tengo A ver A mi primo Cacho, la semana pasada lo operaron de Up in the city No, no sea burro Amigos, de esta manera termino un nuevo programa del Ángel Copiloto Chau Goodbye Good night Mónica My days weren't Madre My days weren't meant to fall in line with NOE ¡Gracias!